Música 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No y sacanday mamie, ye bacheni satangarobetimare Yonjitabare, taurama pionlere, chidwaye Kuzibuatwa yonkase, diichimanisa putwa knali wini me Yenlayin tili bintuga, malinene pwifamla Taurama kweeru wuna, ange mnenepochi Jina disi cha tawano, diye mamie me misapa Lwe nwe ywe jindunia unima ba Lwe nwe ywe jindunia kuchima ba Kuzibuatwa yonkase, diichimanisa putwa He 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 myen Taurama kweeru wuna, ange mne mini me Tune zi cha tune ya wini janaba ame mamie ma ¡Suscríbete al canal! 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 Que nada hay en la vida, te voy a dejarlo de ti Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 y 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